a la gente que nos gusta acompañar a través de esta su página Producciones Pegaso TV Internacional y bien, menos palabras y vamos a echarle sabor a una guaracha sabrosa del señor Tito Cortés que bonita guarachita de Tito Cortés y su sonora el tema que nos dice nada más y nada menos que sabrosona vámonos con una guaracha sabrosa que bonita guarachita sabrosa del señor Tito Cortés que sabrosona así nos vamos como dice, como dice señores, bailen la rumba ajá esta rumba tan caliente que todos quieren bailar que sabor Salones de Selbra la gente de San Luis Potosí para el Ochoa y el Piedras la gente de Escaposalsa como dice como dice como dice como dice como dice como dice sabroso esa tarde esencial para para Abril y Noele Martínez siempre el huacharaco mayor muchas gracias como dice toda mi gente Aguaje Colombia para el compadre Javi y al Chulito saludos Johnny Álvarez échale sabor mi compadre Paquito libertad cubana con esa tarde me caí que sí venga el sabor venga el sabor El Piano Vaya Chacho Ándale compadre Jorjito Sonido Macondo Colonia El Pino Sonido Indomables Poblano Puro Pueblita Talabella Dicen Como me gusta esa descarga Dicen Eric Vega Vega Ya presente Así nos vamos Gracias Aquí nos vemos Próximo miércoles A Ínimo El Ínimo El Ínimo Ándale compadre Paquito Sonido Libertad Cubana Mi comadre Yadolindo A Ínimo A Ínimo Muchachos Vivan para gozar Pero mira Pachoca sabe Con las caleñas Quiere bailar Sonido Sonido Oye caleña Lo que te digo Que yo contigo Quiero bailar Sonido Vivan las caleñas Para la Olve Ya presente Hoy Damas y caballeros Presencia Participación El Bocharaco Mayor Sonido Ángel Los Reyes